¿Qué está sucediendo? Es mi mamá con un gran joven. Perdón, son idénticas. Pensé que eras tú. Sí, es verdad. ¿Qué te dice mis heridas? ¿Qué te digas cómo vuelves? Está bien. Le voy a dar un ché, y me voy a dar un salario. Me he demostrado. Vale, ven. No, siéntate de ensayunar conmigo. A lo mejor no puedo, estoy muy apurada. Digo, hay que ir a la fundación de niños robados y perdidos. A ver si hay algo que me ayude a encontrar a tu hermano. Pero pues tómate un jugo o café o algo. No tengo tiempo, hija, pero qué bueno que tú sí estás desayunando. Nos vemos y te quiero. Yo siempre ni siquiera sentí conmigo para que se diera cuenta que... Una mala pérdida de Edwin. ¿Para lo? ¿Eh? Edwin está en la cadena. ¿Ahorita vas a un grupo y lo vomitas? ¿Qué ahorita me pidió para ver que está vacío? ¿Mi hija puede vivir? ¿Ah? ¿Qué es tu un ático? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo me ha invitado? ¿Cómo me ha invitado? ¿En él? ¿Qué onda? ¿Por eso? Bueno, ¿y qué querías? Y yo me unía a la que me invitaste, el tiburoncín, dije, ¿qué estáis? Veníte y juguemos la nueva, de puro Sniper Pero para Sniper solo hay en solitario y en de dos personas Toma ¡E casting! ¡Ahan ustedes! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡Dejame un arma güey! ni yo tampoco ya encontraste yo ya me acaparé una dos tengo yo y me voy a poner un arbusto también el qué no es que ya te sale nada más cuando tienes un arma que es la nueva que sale el sniper el grandote y el rifle de caza no 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 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 3, 1, 1, 1. Vamos, vamos a otro lado. 40 personas hay vivas y que era esa onda que me mandaste para compartir la pantalla no, de ahí decía que vos me la vayas a mandar nadie me ve, soy un arbusto no hay pisto 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 Sigue transmitiendo esta voz Yo disparé sin querer Si se me traba un vergo es por esa mierda Oh si, si esa mierda en vivo No puede ser la misma maldita mujer